hola qué tal bienvenidos miren acabo de encontrar lo primero vamos a ver cómo está esta silla se mira bien miren traigo ahora esta traila traigo la pequeña porque la grande está llena con las cosas que encontré en el último vídeo no he podido entrar al lugar donde las almaceno antes de venderlas porque están poniendo el pavimento nuevo en todo el lugar así que traje esta y vamos a ver esta silla pues está bien buena súper buena más que no creo así se tiene cree que no tenía palanca para bajar y subir pero si tiene vamos a ver ok ahí bajo y vamos a ver yo creo que si sube vamos a ver ahí está muy bien créanme que esta está buenísima está bien cómoda bien esponjada y nada más lo grueso que es pura esponja y bien cómoda bueno vamos a subir a esta listo ahí quedó ok salió esta cajonera pero le hace falta un cajón bien estos están bien buenos ojalá lo hayan puesto por acá híjole está quebrado es lo que pasó pero vamos a llevárnoslo porque posiblemente lo podamos arreglar no saben que si está completo miren no más de volverlo a armar así que si me voy a llevar ok como no traigo el diablito voy a batallar es que no traigo el diablo ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo estás? Sí. Bien. Buen día. Gracias. Voy a revisar este tapete. Es de esos grandotes que me pidieron tapetes. No importa que estuvieran sucios. Los van a usar para afuera. En el patio. Y hay tierra. Entonces. Yo creo que este me lo voy a llevar. Miren. Es buena marca. Así que. Sí está un poco percudido. Pero como les digo. Lo van a poner en el patio donde hay tierra. Es nomás para que no se levante tanta tierra. Así que. Este me lo voy a llevar. Bueno. Quiero darle las gracias a todos los que comentaron ahí. Felicitando a Junior. La verdad que recibió muchos muchos comentarios. Y cuando le dije. De los comentarios se puso más feliz. Ya que ya estaba feliz porque estaba recibiendo ahí su pastelito. Sus regalos. Así que. Muchas gracias. Se los agradezco de verdad. Vamos a seguirle. Ahí quedó este. Bueno. Miren. Aquí hay varias cosas. Vamos a empezar por esto de este lado. Vean. Aquí hay un ventilador. Súper bueno. Se mira. Excelente. Y luego está esta. Que es una. Bicicleta. Pero miren que clase de bicicleta. Está media rarita. Pero bueno. Está suave. Así que. Sí. Sirve. Sí. Sí sirve. Ahí está. Todavía tiene. Hasta aire y todo. Muy bien. Entonces nos llevamos estas dos cosas. Y miren. Aquí hay otro ventilador. Así que juntamos este aquí. Ahí están. Y luego vamos por este otro que está acá. Este tiene mucho pelo. Así que nada más el ventilador. Y pues aquí está lo que salió. En esta parada. Miren. Muy buenas cosas. Vamos a subirlas. Vamos a poner ese por ahí. Y luego este. Yo creo que aquí. Y así. Y como ven. Si este lo pongo. Vamos a ponerlo. Ahí por ahora. Sale. Vámonos. Ok. Miren. Me lo iba a llevar. Pero. Tiene popó. Así que mejor. Sí lo voy a dejar. Y vamos a seguirle. Ahí está. Por aquí. Entre estos botes. Hay algo. Déjenme ver qué es. Miren. Este asiento. Para carro. De Spiderman. Está bonito. Está bien suave. Qué bien. Qué bien. Y esto qué es. A ver. Bueno. Una mesita. Las dos cosas están bien. La verdad. Una buena limpiada. Igual a este. Este también está bien sucio. Pero este se le quita este forro. Se lava. Y va a quedar como nuevo este. Van a ver. Ok. Vamos a subir esto. Listo. Les juro que hoy en la mañana. Cuando empecé. Me estaba acordando del. Un kayak. Que tiraron una vez. Pero estaba partido. A la mitad. Y. Miren este. Le veo un poco de daño. Pero. O no. No. Yo le miré aquí. Este. Roto. Pero no. Y está abierto el garage. Tengo que preguntar. De segurito es basura. Pero. Quiero preguntar. Para estar seguro. Porque. No me quiero meter en problemas. Nada. Seguro es basura. Seguro es basura. Aquí está afuera. Ahora. Si. Si. Si me lo voy a llevar. Si me. Si me. Si me dicen algo. Pues. Lo dejamos. No creo que lo hayan sacado. Nomás. A que se soleara. No. No creo. Así que. Si. Como les digo. De verdad. Que me estaba acordando. Hoy en la mañana. Porque ando aquí. Cerca. De donde aquella vez. Tiraron aquel. Pero aquel si lo partieron. Aquí a la mitad. Aquí una agarradera. No la tiene. Pero. Pues no le hace. Si. Esas son cositas que. Creo que hay alguien. O no. No. No hay nadie. Vamos a subirlo. Si salen y nos dicen. Saben que. Sabes que. Ese no es basura. Pues lo dejamos. Que emoción eh. Que emoción tengo por ese. Y también había pensado ir. Yo tengo uno inflable. Y había pensado ir al lago. Porque ahorita el clima. Les digo. En lo que es. En la mañana. En un ratito más. Se pone bien cálido. Bien bonito. El clima. Saben que. Déjenme revisarlo. De abajo. Que no creo. Que esté roto. Pero. Más por si acaso. No me vaya. Hundir. Y entonces. Si. No vean. Yo no veo. Yo no veo nada. Por si las dudas. Me voy a poner. Chaleco. Para no ahogarme. Porque no sé nadar. Muy bien. Que digamos. Así que. Se mira bien. Se mira bien. Yo tengo los remos. Tengo un remo. Y este. Parece que es todo lo que se ocupa. Aquí está el asiento. Aquí va sentado uno. Sí. Es todo. Aquí voy a poner mi soda. Hombre. Vámonos. A subirlo mejor. Por favor. De verdad que estoy súper emocionado. Siento que van a venir. Y me van a decir. ¿Sabes qué? No te lo lleves. Ahí está. Casi se llena. Pero. No importa. Este vale la pena. No salió nadie. Así que. Vámonos. Creo que este hallazgo vale un like. ¿Cómo la ven? Si me regalan un like. Muchas gracias de antemano. Vámonos. Ahí viene el camión. Pero es el que se lleva. Los botes. Bueno. Salió un baúl de estos antiguos. Vamos a ver. Qué onda. Ojalá no esté quebrado. Ahí está. Miren. Ya se le rompió esta. Y. A ver esta. Esta también. Acá no tiene. Pero ¿saben qué? No importa. Yo así me lo voy a llevar. Miren. Esta sí la tiene. Esta agarradera. Ahí está. Para ponerle su candado. Esta estoy. Ah. Esta no la tiene. Pero ya con esta está bien. Para que no se abra. ¿Verdad? Como ven. Yo creo que. Está bueno. Es de esos antiguos. Así que. Así me lo voy a llevar. Muy bien. Ahí está. Ahí que se vaya. Vamos. Ok. Por aquí tenemos. Unos. Compartimentos. Para organizar cosas. Vean. Son varios. Son cinco de estos. Y también está. Esta cajita. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Vamos a llevarnos esto. Es para. Organizar ahí. Tornillos. Y todas piezas. Pequeñas. Que se pueden encontrar. Ahí en el garage. Así que. Voy a subirlas. Ok. Por aquí está un montón. Vamos a ver. Qué nos llevamos. Miren. Estas sillas. Se me hace. Que nos vamos a llevar. Estas sillas. Y vamos a ver. Este. Sofacito. Fue lo que me llamó la atención. Ahorita que venía de allá. Pero no. ¿Saben qué? Este ya no. Ni modo. Vamos a ver las sillas. Esta está buena. Vamos a ver esta. Órale. Esta también está buena. Estas están suaves. Para. Ponerlas ahí. En el patio. Así que. Nos vamos a llevar estas. Y estas se van a ir aquí. Todavía tenemos un poco de espacio ahí. Vamos a ver qué más. Allí hay un banquito. Ok. A este ya le hacen falta los palos que van aquí. Así que. Así que. Este no. Pero. Aquí mire un arbolito de navidad. Vamos a ver si está completo. Ok. No tiene lo que es la base. Pero. Pero si está completo. De lo demás. Todas las partes. Necesitas. Así que. Así que. Me lo voy a llevar. Así. Ay. Ahí lo voy a dejar. Yo creo que va a ser todo. Acá hay una carriola. Y este corralito se mira bien también O no, es para mascotas, miren Tiene mucho pelo de mascota No sé si sea para mascota, pero sí tiene mucho pelo Así que eso no me lo voy a llevar Luego está esta Esta es para mascotas, miren Esta sí me la voy a llevar Esta está bien, así que Déjenme doblarla, echarla y Revisar a ver si ahora sí ya va a ser lo último O hay algo más ¿Dónde la echamos? Por acá Ahí está Bueno, va a ser todo, vámonos Miren, aquí está una orillera Es de estas para cortar el césped A ver, sí tiene la navaja, sí, sí la tiene Ahí está, miren Es eléctrica, pero de todos modos Pienso que sí se puede vender esta Miren, esta se corta el zacate Se le pone así Y se va cortando para que se mire Se mire bien limpiecito Lo que es la orilla Así que Esta me la voy a llevar Tiene su cable, es lo bueno Sus llantas están bien Y pues la navaja La navaja ahí está también Sale Vamos a ver con esta Ahí está Y esa silla que está ahí No, esta ya no sirve, miren Esta ya no Así que solamente eso Vámonos Ok, por acá mire un triciclo Esperemos que esté Que esté bueno Vamos a ver Miren Este mero Nomás le hace falta El de este de aquí Uno igual, pero Sí está bien bueno Y sería lo único La verdad Es lo único que hay aquí Así que Vámonos Ah, miren Aquí hay una patineta Esta no la miré La verdad Yo por lo que me paré Fue porque Esa caja Parece de arbolito De navidad Vamos a ver Bueno No tiene nada Y Tampoco es de arbolito De navidad Bueno Por lo menos Encontramos esta Hay que se vaya Ok, por aquí hay una televisión Vean Es de las más viejitas Pero Me la voy a llevar A ver si sirve Por lo regular Estas sí sirven Nada más las tiran Porque ya Se compran las nuevas Las Smart TVs Así que Vamos a subir esta Ok Ahí está bien Y saben qué Aquí al cruzar Hay otro montón Se me hace que mire CDs Vamos a ver No, no son CDs Son libros Pues este está bien Estos libros Está este Hay unos cuantos juguetes Miren Y libros Así que Estos me los voy a llevar Vamos a ver Si miro algo Más Ya no Ya es pura basura Así que Vámonos con esta caja Si Solo esta Ok Aquí solo quiero ver El precio De este Híjole Oh 35 dólares Can you do 30 Andara That one over there It's 35 sets I'll do 30 30? Ok Thank you I'll get you Thank you Thank you Ok Ok Miren Este lo he andado buscando En la tienda Cuestan 70 Lo compré 30 Así que Un poquito menos Que a mitad de precio Esa me va a servir Para cuando vaya a vender Al Swatmi Porque en el Swatmi Es un poco complicado Con la trailer grande Los espacios son muy reducidos Para meter la trailer Así que Ese está perfecto Para mí Bueno Ya estuvo por el día de hoy Muchas gracias por haberme acompañado Salieron buenas chacharitas Pero este La verdad que Estoy muy emocionado Con este Ok Ya ves que me encontré uno Que lo habían partido a la mitad Yo dije Me voy a encontrar uno Algún día Y bueno Ya salió Gracias a Dios Así que A disfrutarlo Este me lo voy a quedar yo Disfrutarlo en el lago Muchas gracias Cuídense mucho Su amigo Nelson Desde aquí Desde Las Vegas Les dice Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.